Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a analizar una batalla bastante interesante, bastante bonita, bastante guapa y es Gazir vs Necros en God Level Colombia que tuvo su polémica no esta batalla en sí sino el evento entonces vamos a ver esta batalla a ver que tal estuvo, si nos sorprenden siempre dicen que Gazir vs Necros es un clásico el concepto es superación, superación, superar este momento difícil situación, así que Colombia, Medellín, vamos a levantar la mano arriba y vamos a levantar esto porque si no, esto no sirve para nada loco, todo el esfuerzo Colombia es un país que tuvo un momento cabrón, que hubo gente mala en cada urbanización, así que ahora seguimos el evento con amor porque una batalla no para vuestra superación no me gustó es que eso creo que es el punto débil de Gazir que a veces coge, o sea se centra tanto en el contenido que a veces sacrifica un poco el beat eso, así ya el mismo se dio cuenta que estaba saliendo mira aquí ya, en ese pedazo él dijo, voy, no, no lo hice bien, vamos a hacerlo bien mírame porque mueres, ilimítame con tu level, solo imítame ya no puedes deja de reciclar rimas en god level y supera ya el 2019 buena buena sí que he metido ahí, ahí le toca contra Gaby, soy el Barça de Xavi yo creo que si Gazir, es que no lo estoy criticando porque crea que esté mal sino porque yo siento que él puede llegar a ser el mejor de los mejores entonces, si él controla más los gritos y solo grita en el punch o solo le mete esa energía en los punch, va a crecer muchísimo como freestyler y es que yo sé, si Nor se retira porque puede ser que se aburra o lo que sea y hace esas mejorías que él ya ha demostrado que es muy bueno para mejorar va a ser insuperable superé el mar que lloré de un modo hábil y el mar que yo lloré para necros es un tsunami entonces claro, cuando ya dice el punch está sin aire, está cansado y pierde esa energía que necesita loco que me viene a contar debes de superarte y no rapear todo el tiempo de una forma ledal lleva rapeando desde el 2010 del chaval te crees que si Tupac siguiese vivo rapearía igual ok hay algo bueno como yo le pego yo soy el primero dentro de este juego mano para arriba porque yo le quemo cuando todos silban yo salgo y me supero Dios da sus peores batallas al mejor guerrero al mejor guerrero al mejor guerrero que no entrabas, que cojones no puedes superar los estudios y por eso no cuentas los patrones buena esa ha entrado antes el jefe pues no supera el trauma que le hice en FMS que la griten todos esos putos de FMS esa batalla la disfruto le gritaban todo en absoluto perdón si entraste, solo entré para superar ese minuto hijo de puta cual 2019 hey por favor quieres que supere el micro ya supera lo del 2019 el campeón soy yo Gacir supérenlo ustedes ok deja pero no puede está en reversa brother está en reversa no me digas nada yo salí de mi país del barrio del barrio hablar de superación a mi ahhhhhhhhhh hablar de superación a mi esto es el negro contra Gacir si yo fuera tú solo me quedaría reír si tú fueras yo ya no sabrías cómo vivir buena hijo de puta ¿qué me vas a decir? que en la ronda anterior no te elegía a ti que en la ronda anterior yo no te quería elegir puedes superar a todos pero no superar morir última última paque si ya lo saqué pape pa ti soy empate toma chocolate mejor que te mates eres un desastre ni el psicólogo de tu psicólogo va a decir lo que te traumaste es que si bien en un doble tempo es donde más se ve ese problema con la respiración que tienen por ejemplo Gacir y Necros que se ahogan mucho 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 siento bastante superior a Gacir pero sin Gacir sin ser muy importante no tiene condiciones para ganar el formato y si gana solo es por condición de contrato porque condiciones no tiene me busco el talento la verdad no tiene no tiene sangre por ser de donde viene las condiciones y el talento no están en tus genes esto no es Repul esto no es FMC España ni Perú esto es la Gold Level eventos de altitud de aquí las condiciones perra no las pones tú ok bueno ni yo que te hace mira como el Necros entra en la base bien entra en la base acepta las condiciones o te sales de la clase estoy ready para el desfase saben del mundo que no conocen el desfase este chero es desampli que no use la pluma no me has cumplido cabrón te enseño a pillar el patrón viste la batalla anterior como en Perú hay localía te piensas que la hay aquí cabrón se cree el ladrón que son todos de su condición como yoga en el pit te pego yoga a base de skin de pueblo porque se hace fluir el cielo hablo de ladrón y condición memo y el va condicionao por tongara mister ego por el ladrón soy letal haces gestos te condiciona rapear mal yo 6 de 6 no me puedo equivocar tengo más barras que una condicional ok y la gente me ve como el campeón el mejor del presente me voy con un título fuerte y tú de Colombia con adicciones diferentes ok este pavo su primer minuto fue más o menos bueno está claro en el que empieza es malo pero es que les condiciona el no haberlas pensado bien sigo sintiendo a Gassir por encima siento que está mejor enfocado siento que toma mejor como el concepto está rapeando un poco mejor por ejemplo lo que lo que intentó hacer Necros estaba muy chévere nivel no tiene no puede pero no lo supo concluir lo hubiera seguido así muy bonito pero no lo supo concluir entonces pues claro bastante la batalla no está tan buena para lo que se espera de Necros Gassir yo veo y si de condición y de contrato me hablaste quieres que yo saque tus contratos delante por tu contrato no existió la FMS antes y hoy hay una en Colombia que es mucho más grande claro que si no hables de la FMS FMS antes habla por sus intereses decían que este país no se lo merece ahora aquí hay FMS y ellos me lo agradecen y ellos te lo agradecen retrasado y el que decía que no la merecían es el puto peruano la merece en todos los lados sea el país que sea soy yo el que la gano no me importa lo que habla mi hermano no hables de Necros porque en Necros me llamo no se la merece dice el peruano nunca me la merezco siempre me la gano siempre me la gano el nene a ver decirme Necros cuántos anillos tiene ni FMS 2019 ni la Red Bull Nacional y menos esta God Level quien me habla este sano y encima lo habla así ante el peruano cuántos anillos nos ganamos aquí te rompen los anillos a mí los huesos de la mano a mí los huesos de la mano tete mi anillo en tu boca van a ser los grilletes tengo un cinturón para pegarte en el ojete y si quieres otro premio hoy te entierro en billetes ay bien bueno entiérrame en billetes pero los dos somos pequeños así que tú también te metes entierren billetes rapero no te confundas Gassir aquí no todo es dinero no todo es dinero también hay que rapear lo duro los dos somos pequeños eso es lo seguro pero aun siendo enano yo soy el más puro porque en anitos hay siete pero Messi solo uno ay Messi solo uno y esto es la condición que buena por eso que voy a salir campeón ¿saben por qué le gané al cabrón? porque alguien bosteza mientras él suelta a su patrón bosteza porque mi sueño lo he logrado y claro que los dos somos enanos esto fue bueno porque fue improvisada pero yo soy guapón siendo enano tú pareces más una abuela japonesa que un joven peruano cállate la jeta que tú sabes que soy mejor de tú y me respetas me cagan para no cumplir mis metas solo porque no nací al otro lado del planeta al otro lado del planeta nació Gabriel así que yo lo tengo claro nací en un lugar muy alejado y mira los cojones que tengo que soy campeón en otro lado campeón en otro lado hijo de puta mira campeón en otro lado encima se arrodilló y lo dijo emocionado pa que nunca más se me desanticipado gacir cien por ciento necros tiene frases muy buenas picks altos cae, golpea muy bien pero cae o sea no es constante es como el internet que va subiendo y bajando subiendo y bajando no es como que y cambio gacir es constante no ha tenido sus mejores picks pero se ha mantenido constante obviamente si me dices quien fue de la batalla es obviamente de gacir obviamente fue de gacir clarísimo bueno hay algo que tengo como discusión y es no entiendo porque han hecho como un clásico necros gacir si casi siempre ha ganado gacir no sé creo que para que se vuelva un clásico tiene que haber esa rivalidad de que a veces gana uno de que a veces gana el otro porque si siempre gana uno pues un clásico no hay pues digo yo no sé igual todas mis opiniones son con respeto admiro a todos los freestylers a todos los apoyo a todos los miro siempre es la visión de un productor musical así que puedo guiar mis perspectivas siempre más hacia lo musical lo acepto y esa es mi misión no 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 traerlos como ustedes quieren sino como yo quiero si les gustó like, comentar y suscribirse